Estamos aquí con la maestra Olga. Ella el día de hoy nos expuso el tema de la autoestima en la educación, ¿verdad? El papel que juega la educación en la autoestima de la persona. ¿Y por qué este tema? Bueno, yo recibí la invitación de una de las compañeras que están en su grupo y bueno, yo con mucho gusto colaborar y compartir un poco acerca de la experiencia y un poco de información que se tiene ahora acerca de la educación y de toda esta repercusión, de toda la implicación que tiene que ver con la autoestima y con este autoconcepto, con esta autoimagen que se va generando en la persona. ¿Esta temática ya la habías compartido en el otro lado o cuál es la institución preparada para nosotros este tema? Porque lo preparaste precisamente para este foro. Sí, así es. Bueno, yo en muchos años he trabajado en la parte educativa, como psicóloga también por ahí y bueno, me gusta mucho la educación. Sí creo, sí creo que puede ser una vía, puede ser un camino mediante el cual el ser humano pueda llevar a cabo su creación, pueda ser un medio de educación como para que esta candidacidad que tiene el ser humano pueda estar manifiesta en la sociedad. Y bueno, hablar de la autoestima y de ese impacto que a veces se tiene y que no se sabe que se tiene de la educación en la autoestima, bueno, es una oportunidad de que nos demos cuenta, ¿no? Que una palabra que dice un profesor a un alumno tiene más allá que solo decirle buenos días o de solo decirle no hiciste bien, no hiciste mal, o que ponerle un número que vitamine una capacidad que tiene su alumno, ¿no? Va mucho más allá porque tiene una repercusión también emocional. Claro, yo creo que, bueno, ahorita por el tema de bullying y todo eso, que se enfoca más como a lo negativo, creo que tiene mucha importancia el tema que nos dice ahorita, ¿no? Como que, ¿qué poder tiene la autoestima dentro de la educación, perdón? Que es también algo, una parte fundamental para el desarrollo sobre todo del alumno, ¿no? Del que está del otro lado. Y entonces, esta relación, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves el que solamente se le dé discusión precisamente a lo negativo, como es el bullying? Así como todo eso que marca, todas esas etiquetas que tú nos dices. ¿Cómo ves tú que en lugar de que fuera de esta manera negativa, difundiéramos lo positivo? Yo creo que es muy importante hablar de lo que pasa en los centros educativos. Hay que decir lo que pasa, ¿no? Si pasan cosas que más bien destruyen al ser humano, hay que hablarlas, hay que hacerlas saber. Pero no hay que olvidarnos del papel tan trascendental que juega ese vínculo que se establece en ese seno, en ese salón de clases, el profesor y el alumno finalmente, queramos o no queramos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, forman un vínculo, están haciendo una relación. Y muchas veces es por muchos años, ¿sí? Puede ser por un año o puede ser que hay una primaria, dos, tres años que estoy con ese mismo profesor. Y entonces ya tienes un lazo ahí. Puede ser un lazo, como les explicaba hace un momento en la charla, puede ser un lazo como muy cálido o puede ser un lazo muy siniestro. Ya depende de como de esas experiencias de cada uno, pero la intención y la invitación es para que ese lazo sí sea como más para la construcción. Bueno, pues muchas gracias. Yo me apasiono. Y bueno, esa es la idea, compartir lo que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias.